El Elefante Bailarín ¿Verdad que ustedes quieren que baile? ¡Sí! ¿Tú ves? Vamos a darle un fuerte aplauso para que baile. Bueno, evidentemente no piensas bailar hoy. Sí, sí, sí. Voy para allá enseguida. Ajá, sí, sí, sí. No es mala idea. Los niños dicen que te hago un cuento y luego tú bailas para nosotros. ¿Qué te parece? Entonces, presta atención. Yo soy un pequeño elefantico que buscando siempre está. ¿Qué será? Yo nací quizás sin personalidad. Los demás no tienen nada que buscar. Mientras tanto, yo soy un pequeño elefantico que buscando siempre está. ¿Qué será? Yo nací quizás sin personalidad. Los demás no tienen nada que buscar. Mientras tanto, yo soy un pequeño elefantico. Claro que algo te falta. ¿Tú me ayudarás? ¡Muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo! ¡Claro, claro, claro! Una trompa tienes que buscar. Una trompa. Tú eres muy chiquito y tienes que madurar. ¡Es sencillo! No es problema de llorar. En la vida hay que buscar. Gracias, doctor Loco. Buscaré una trompa. Quizás sea esto una trompa. Señor mono, ¿me podría dar una trompa? Quizás sea esto una trompa. Una trompa. Es sencillo. ¿Saberá esto una trompa? Una trompa. Es sencillo, muy sencillo, muy sencillo. ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Claro! Bueno, a todos molestos. Ten confianza en ti mismo. Pero, si ni siquiera me puedo defender. ¡No hay peros que valgan! Mi trompa encontrarás. ¡Ay! ¿Dónde estarán las tus trompas? ¿Qué te pasa, pequeñín? No tienes trompa. El buen Coco te va a ayudar. Vamos a ver. Bien, a ver. Verás, mi no trompa me va a dar. ¡Claro! ¡Aquí, aquí mismo está! ¿Dónde? ¡Aquí, aquí! ¿Dónde? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Lolo, lo, lo, loco! ¡Me come! ¡Claro, claro, 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 claro! ¡Ya tienes la trompa! ¡Y tu personalidad! Ahora, con tu trompa, la amistad debes buscar. Y probar las cosas que puedes hacer. ¡Nosilio! ¡Aquí, aquí mismo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! ¿Te gustó el cuento? Bueno, entonces ahora sí vamos a bailar para los niños, ¿verdad? ¡Música, maestro! ¡Gracias! ¡Gracias!